Gracias compañeros en Estudios de UNE Noticias, me acompaña el abogado Marco Zelaya, reconocido analista político de nuestro país. Diarrea legislativa o decreto raje ayer sorpresiva sesión, millonarios contratos aprobados para la Corporación Municipal del Distrito Central, sin contar con la venia del alcalde electo, abogado, entre otras reformas ahí y otros préstamos aprobados en el Congreso Nacional. ¿Su análisis a esto? Bueno, nosotros lamentamos que los diputados salientes y algunos diputados que se reeligieron estén participando en este tipo de sesiones, en detrimento de los grandes intereses del pueblo hondureño. No nos representan. Quizás muchos de esos diputados que están en el actual Congreso de la República y posiblemente algunos diputados que van a llegar a representarnos a través de las diferentes fuerzas políticas al interno del Congreso de la República, no deberían de estar ahí. Y usted ve que en las últimas horas ha trascendido, de que se haya hecho una primer detención en contra de un ciudadano, producto de haber adulterado un acta en una Junta Receptora Electoral. Quizás esto se ha venido manejando en los procesos anteriores y eso deslegitima cualquier diputado que haya sido objeto o beneficiado producto de este tipo de adulteraciones. Es por eso que es importante que el pueblo hondureño esté atento a cómo se van desarrollando las situaciones. Y en el caso particular que usted refiere, me parece que lo que deberían estar haciendo los diputados ahorita es los informes de traspaso de todas las actividades legislativas que hicieron en los últimos años o en el pedido que está por Bacar para entregarles este informe a los nuevos diputados que van a formar parte del Congreso de la República. No estar haciendo este tipo de leyes que lo único que denota es algún tipo de desesperación y compromiso que adquirieron en ese momento para poder llegar a estos cargos. Además de eso, ¿también habrá una intención perversa de heredar problemas al nuevo gobierno que no, obviamente, es un gobierno distinto, un partido político diferente? Bueno, claro, eso es evidente. Doña Xiomara Castro de Zelaya se va a enfrentar a una cantidad de problemas increíbles y es ahí donde ella tendrá que tomar las mejores decisiones acompañada de los mejores hombres y mujeres en su gabinete de gobierno para que se trate, no de revertir, por lo menos de restablecer la institucionalidad. Imagínese usted cómo es posible que el agua, que es un derecho humano, se vaya prácticamente a privatizar y encarecer. Lo hemos visto en otras ciudades importantes, como la zona norte, que pagar 500 lempiras han pagado 1.000, 2.000, 3.000 lempiras. Lo mismo sucedió con la energía eléctrica, se nos vendió la idea de que iba a mejorar y no ha mejorado, ha empeorado más bien. Lo único que ha mejorado son los recursos para ellos porque ha incrementado un 20, 30, 50, 100%. Las personas hace 10, 12 años pagaban 200 lempiras de energía eléctrica, ahora pagan 2.000. Entonces, con los salarios que no han incrementado en los últimos años, inclusive en algunos casos más allá, ni siquiera les han hecho efectivo su salario. Entonces, todo este tipo de situaciones deben de corregirse y lógicamente será un trabajo complicado para la nueva administración de poder revertir todo este tipo de acciones pero no es imposible. Nosotros creemos que se van a manejar los fondos de la manera más correcta, de la forma más transparente por parte de la nueva administración y estaremos nosotros también atentos y pendientes, exigiendo de las nuevas autoridades que hagan lo correcto y que busquen los mecanismos legales para revertir este tipo de situaciones y lógicamente para garantizarle a la mayor parte del pueblo hondureño, sino a todos, de que van a tener algún beneficio en cuanto a los servicios públicos y en cuanto a algún otro tipo de situaciones que debe de manejar el Estado. Muy bien, gracias a Marco Zelaya, profesional del derecho, analista político. Con este contacto en vivo, regreso con ustedes a los estudios principales.